Hace poco el periódico en español más leído en el planeta publicó en su sitio que es elpaís.com publicó una nota sobre el MIT. Entre muchas otras cosas decía que en este instituto hay algo muy particular y es que casi siempre que hablamos de un hallazgo o de un avance tecnológico se menciona al MIT o al Instituto Tecnológico de Massachusetts. En ese importante lugar nacieron los inventos más importantes del siglo XX o alguno de ellos como la carrera espacial que la propulsaron, la robótica, la industria de las telecomunicaciones y cientos de cosas más. Con 155 años de historia, el MIT es definitivamente el centro o el instituto de ingeniería más grande y más importante del mundo. Por sus aulas han pasado aproximadamente 70 personajes que luego han ganado el premio Nobel, entre ellos Buzz Aldrin, el segundo astronauta en pisar la luna, Noam Chomsky, entre muchos otros que con sus buenas ideas que han desarrollado en las aulas de esta institución han pensado definitivamente en cambiar el mundo. Bueno, y lo más importante es que los estudiantes han creado más de 55 mil empresas, han generado más de 3 millones de empleos y también han obtenido ingresos por más de 3 millones de dólares. Y lo más importante es que el MIT se encarga de estimular las mentes brillantes, creadoras, prometedoras y hace que la tecnología sea una solución para los grandes problemas de la humanidad. Y obviamente el tema de la comunicación es vital para una institución como estas. Por eso ellos siempre se han apoyado en una de las más revolucionarias por autodenominarse, además, la primera publicación científica que acompaña siempre todo lo que sucede en las aulas del MIT. Les estoy hablando precisamente de la publicación que se llama MIT Technology Review. Esta es una de las revistas científicas más importantes del mundo que ha tenido cobertura de lo que viene pasando académicamente en este lugar desde 1899, con todos los proyectos y las investigaciones que se han desarrollado en las cinco escuelas de ingeniería y la facultad que hacen parte del MIT. Y lo más importante del Instituto Tecnológico de Massachusetts es que sus proyectos están encaminados a dar soluciones a algunas problemáticas que son urgentes en la humanidad y están buscando proyectos para cambiar al mundo a punta de tecnología y de ciencia, pero basándose en algunos de los problemas que vivimos en el día a día. Hacen una reflexión política, cultural y económica y proyectan en este momento 470 como incubadoras o proyectos innovadores de cara al futuro en 32 departamentos académicos. Y pensando, Sebastián, precisamente en esas grandes problemáticas que afectan al mundo, pues uno de los proyectos más osados que se viene desarrollando en las aulas del MIT se trata precisamente de la posibilidad de modificar genéticamente cualquier organismo. Este proyecto en el que ellos vienen trabajando se conoce como el Chris Cass Nye y es uno de los más ambiciosos del instituto. También, obviamente, el que más controversia ha levantado sobre todo para aquellos que tienen algunas dudas sobre este asunto de la manipulación genética y cómo los seres humanos nos queremos creer como una suerte de dioses que somos capaces de transformar incluso nuestros propios cuerpos. Bueno, pero es que también hay que verle el lado positivo a las cosas. O sea, no solo es como el tema de vamos a hacer que las cosas sean modificadas genéticamente y vamos a jugar a dioses, sino que necesitan dar una solución a una población que está en la próxima década a punto de llegar a los 9.500 millones de habitantes. Imagínense, alimentar la boca de 9.500 millones de personas alrededor del mundo. Incluso el MIT es un puente clave para superar las enfermedades hereditarias como el Parkinson y con esta investigación específica podrían también buscar cura de la distrofia de Duchenne, la diabetes e incluso alteraciones del crecimiento. Claro, Sebas, eso es obviamente todo este tema de la manipulación. Mira, no, no soy capaz de explicártelo, pero seguramente es una de las imágenes que utilizan los chicos para entender y que vienen trabajando en sus propias investigaciones, pero que generan polémica. Obviamente Sebas, por el asunto de lo ético, ¿cómo se hace la experimentación, por ejemplo? Esa es una de las preguntas ahí bastante complejas. Sin embargo... O sea, mira, aquí pueden coger, según esta parte, vos podrías coger, supongamos que vos tengas los genes perfectos, que yo tenga genes imperfectos y que cojamos algunos de sus genes y cortemos parte del código y te los pasemos a un nuevo código genético que eso permite como eliminar cierto tipo de malformaciones genéticas. Y muchísimas enfermedades, evidentemente. Pero este no es el único proyecto en el que vienen trabajando los chicos en las aulas del MIT. Hay otros, Sebas, que es una cosa de locos. Lograron hacer un robot en origami, un robot que tiene unas características bastante particulares. Está hecho, bueno, primero se hizo obviamente con grafeno, que es uno de los materiales del futuro, pero luego lograron hacerlo con papel de PVC. Este diminuto robot es ingerible y se mueve gracias a unos campos electromagnéticos, de manera que los investigadores pueden estar manipulando constantemente y modificando la ruta y la velocidad de manera muy precisa. Maneja una técnica que se llama Stick Sleep y mediante su peso permite deslizarse por algunas paredes muy finas. Por ejemplo, usted puede tener una limpieza de estómago con la ayuda de este dispositivo y pesa un tercio de gramo. Es ingerible, puede nadar, no necesita luz, puede subir por cualquier tipo de superficie que tenga nuestro cuerpo y puede llevar incluso objetos que pesen el doble que él. Imagínese usted este tipo de nave espacial tipo videojuego y con el nombre de Biobots, que es una alternativa muy firme para poder curar cualquier tipo de enfermedad de una persona, simplemente como pasaba en los dos de vidas, una serie que era como de un camión o de un bus que tenía... Eso, es el autobús mágico, algo así. O sea, un dos que uno ingiere y que le va limpiando el cuerpo por dentro. Sí, y que además puede hacerte exámenes, tomar fotografías, traer muestras, sin necesidad que te hagan una cirugía, por ejemplo, o que tengan que insertar un tubo por tubo o que bajar hasta tu estómago, eso al parecer ya no va a ser necesario. Definitivamente este tema de la robótica y de la inteligencia artificial es uno de los grandes fuertes de los señores del MIT. En sus laboratorios han logrado también, por ejemplo, crear robots que tienen la capacidad de responder con los reflejos de una forma muy similar a la que lo hacemos los seres humanos, como cuando tú vas donde el médico y te pegan la rodilla para ver que sí están bien tus reflejos. Imagínate robots que son capaces de hacer eso o cosas tan complejas como poder agarrar objetos. ¿Te acuerdas que nosotros hablamos de este, que era el Chita? Es un popular cuadrúpedo, ya está en las portadas de muchos periódicos justo cuando se hacía su lanzamiento y es similar a un perro. Puede desplazarse por terrenos inestables, saltar obstáculos de manera autónoma y solucionar gran parte de los populares escollos tecnológicos, como esos principales problemas que mucha gente sabe bastante del tema de robótica, que decía, esto no se puede hacer por parte de los robots. Y es, un robot puede subir, pero no puede bajar escalas. Y este precisamente está empezando a revolucionar todos esos conceptos que conocíamos sobre la robótica. Más allá de lo sorprendente que puede ser, podría utilizarse todo su concepto para en un futuro darle solución a algunos problemas que tenemos los humanos o que tiene alguna persona que tenga movilidad reducida. Además, Sebastián, no solo es sorprendente lo que acabamos de ver, es sorprendente saber que estos son solo tres de los 470 ejemplos que tiene el MIT desarrollándose en sus aulas. Por eso lo invitamos a usted a que siga constantemente, si es amante de la ciencia y la tecnología, lo que está sucediendo en este instituto en Massachusetts, uno de los más importantes en este momento, en todo lo que tiene que ver con ciencia y tecnología, y a que siga también su revista, en la que están publicando constantemente en qué van sus estudios. Pero no solo a esta investigación que nos llega gracias a la gente del país, hablaremos hoy. Bienvenidos. Estos son nuestros titulares de hoy. Hoy, en versión beta, en tiempos donde los robots origamis y biológicos se están avisando para el futuro, ¿qué veremos? Tenemos el Moto 360 y la evolución de los smartwatches. En virales y recomendados tendremos Panther, una app que te recomienda música por medio de conexiones gráficas. Te sirve una aplicación para cuando se le dañe algo en casa. Y como siempre, todo lo que pasa en el mundo de la actualidad y la tecnología, se lo contamos aquí en versión beta. Siempre nos hemos detenido a mirar cómo es eso de la nueva tecnología que está llegando a nuestros bolsillos. Si usted es de aquellos escépticos que aún no se ha decidido si comprar o no un smartwatch, pues le vamos a contar, luego de esta pequeña pausa, en qué va a ser ese proceso y cuál sería el adecuado para usted. El pasado 19 de mayo, para ser exactos, estuvimos en versión beta hablando de lo intrincada que puede ser la web semántica, eso de web 3.0 con un invitado muy especial que es arroba Medellín, que muchos lo conocen por su alias en Twitter o por su nombre real, que es Santiago Villegas. Y como es costumbre, siempre que lo invitamos a versión beta, se va a hacer desde allá afuerita antes de entrar, tuitea. A ver. Hoy tuiteó, se va a... Claro, vea, sintonice en arroba Canal 1 y ya, conversemos sobre la extraña web 3.0 en arroba versión beta TV y aquí... Ah, esta es la foto del programa anterior al que los invitamos, que estábamos hablando de web 3.0. Esas presentadoras hoy en día que vienen, mejor dicho. Se estuvo hablando mucho de lo que tiene que ver, obviamente, con la web semántica, con toda la construcción de contenidos, pero si te acordás, hubo un momento donde nosotros empezamos a hablar de los smartwatch. Sí, claro, Sebastián. ¿Por qué te ríes? Me acuerdo porque estaba pensando, ¿cómo voy, pero Sebastián, por qué me está gozando? Te ríes en el escollo. Porque el tuit no es de hoy, sino del programa pasado y yo he estado pensando en el programa de hoy. Pero claro que me acuerdo de lo de los smartwatch. Y ahí pasó también otra cosa importante en Twitter, Sebastián, con el reloj de nuestro amigo Santiago. Luis Guillermo Sosa Pique, arroba Piquerías, quien ya lo hemos tenido invitado a nuestro programa, dice, yo quiero un reloj y Cristina dice, con gusto, y yo quiero mandarte un pico y darte las gracias por las gafas de Angry Birds. Sí, es que Pique me envió unas gafas divinas, pero eso no es el tema. El tema es que con el tuit de arriba pasó algo aquí en versión beta y decidimos juntar dos personas. Alguien que tenía precisamente el reloj y alguien que quería tenerlo y le pedimos que se lo prestara. ¿Cómo le va a una persona que no está muy conectada con el tema de un smartwatch utilizándolo y cómo le va a una persona que lo utiliza todos los días dejándolo de lado para hacer feliz a otra persona? Pues eso es precisamente lo que vivieron Pique y Santiago durante una semana. ¿Cómo le fue a uno de ellos prestando su smartwatch, un smartwatch Motorola 360 y al otro recibiéndolo para configurar y recibir todas sus notificaciones en la mano? El resultado está aquí en versión beta. Bueno, un smartwatch es definitivamente un dispositivo que la mayor parte de la gente dirá hoy no es necesario, es más juguete que necesidad. Se podría llamar un reloj inteligente en la medida en la que se conecta con el ecosistema del smartphone y permite llevar a cabo muchas e incluso distintas actividades que se llevan a cabo con el smartphone. Dejé de usar reloj, de hecho, casualmente volví a los relojes con mi primer smartwatch que fue un Pebbles y después de eso y volver a ver la funcionalidad que puede tener un reloj inteligente, pues me quedé con los relojes nuevamente y hoy casi que no puedo salir sin reloj, así sea un reloj poco inteligente como el que tengo puesto hoy. Uso reloj desde que tenía como ocho años porque me tocó aprender a ver un reloj las dos, la una, las dos, las tres, las cuatro, cómo eran los números en un reloj. Los relojes me encantan, colecciono relojes de películas, relojes, muchos de ellos pues tienen un significado para mí. Obviamente hay relojes que uno lo que hace es cuidarlos, mimarlos, pero también pues con esta tecnología a ver qué puede ocurrir con un reloj. Muy bien, versión beta me invitó a un experimento muy interesante que es entregar, por eso hoy tengo puesto un watch no tan inteligente porque voy a entregar este Moto 360 a Pique, un gran amigo que lo va a probar durante una semana en las mismas condiciones en las que yo lo recibí, que es nunca había probado Android Wear, veo cómo lo conectamos con el teléfono y vemos si realmente es útil tras una semana de uso. Bueno, Pique, lo prometido es deuda, ¿no? Aquí está tu Moto 360 en la misma caja que me lo entregaron. ¿Me? Bueno, durante una semana. Después vemos qué pasa, ¿no? Después vemos qué pasa si realmente si no me da síndrome de abstinencia podemos llegar a algún acuerdo, ¿no? Puede ser un acuerdo. Pero ya veremos. Esta es la primera versión del reloj Moto 360 ya hay una segunda en este momento, pero aquí lo tienes. ¿Qué voy a encontrar? Te voy a ir contando un poco, un poco, digamos, lo que vas a encontrar. Si quieres, te invito a que te lo pongas y empecemos a configurar. ¿Y cuándo puedo hablar? Cuando lo tengamos configurado, eso sí. Hay que tener una cosa muy clara y es que estos smartwatch, la mayor parte de los smartwatch hoy de hecho dependen de la conexión con el teléfono. Entonces, debe estar conectado por Bluetooth. Si tú no tienes internet en el teléfono en ese momento, la mayor parte de las funciones no sirven. Lo primero que vamos a hacer es vincular con el teléfono. Paso uno. Vuelve a moverte de izquierda a derecha y te dice descarga la aplicación Android Wear en el teléfono. Buscas ahí arriba Android Wear y él te va a mostrar primero esa aplicación pero incluso ya él... ¿Cuál esta es? Mira la que está aquí. ¿Esta o esa? Esta que dice Android Wear Smartwatch. Perfecto. Lo uso muchísimo porque en mis desplazamientos en motocicleta o en bicicleta necesito responder a los mensajes sin sacar el teléfono. Es sobre todo el principal uso que hago. Cuando estoy en reuniones para responder a esos mensajes o responder a las llamadas con mensajes para hacer consultas del tipo dime cuál es mi agenda mañana. Entonces ya que instalaste Android Wear en el teléfono que es lo primero lo básico que te pide el reloj ves que él te dice que actives Bluetooth ya se activó Bluetooth en el reloj y ahora te dice este es tu reloj mira a ver si en pantalla te aparece moto 360 7RTZ dice si ese es lo señalas aquí arriba perfecto y te está sincronizando ya toda esa información esa sincronización se demora unos 5 minutos la primera vez digamos el software que hay detrás del reloj más importante es el que se conoce como Google Now él te dice por ejemplo cuánto vaya hasta tu casa cuánto vaya hasta donde dejaste estacionado el carro la moto el clima eso mismo te lo va a mostrar en pantalla pero adicionalmente las funciones de voz son las mismas que puedes activar desde el teléfono es este micrófono que aparece al lado de la barra de Google que cuando uno lo activa voy a hacer aquí una prueba llévame hasta la oficina entonces él me está diciendo cómo llego hasta la oficina desde el teléfono desde el celular pero tú puedes hacerlo desde el reloj en adelante cuando yo veo televisión en el caso versión beta que hablan de tanta tecnología uno lo piensa cuando le va a tocar esa tecnología como televidente pues hoy quiero sentirme como ese televidente que esa tecnología de la cual hablaron llega directamente a mi mundo real está vibrando porque tienes una llamada igual que en el reloj de derecha a izquierda a izquierda a derecha contestas ahí contestaste tienes que coger aquí ah pero oigo por acá si es por el teléfono el reloj no tiene no tiene altavoz hola versión beta aquí estamos ya con la primera llamada oficial hasta que estaré comunicado con ustedes durante ocho días en este momento nos encontramos en teleantioquia yo soy el director y presentador de cinemanía hoy es el día en que se graba el programa el miércoles para mi es el día más importante durante estos días el reloj para que me ha servido ha servido para precisamente me llegan correos de las historias de cine contándome que avances o estrenos hay en Colombia voy he observado con el reloj bajé la aplicación obviamente para ver cuantos pasos camino como la parte de salud algo que me pareció muy novedoso me ha servido para contestar mensajes inmediatamente cuando estoy en una reunión o ver por ejemplo en vivo y en directo un twitter que alguien me respondió o algo en instagram llegar a casa y ver que lo que dice el reloj a nivel del tráfico es verdad eso me ha parecido muy novedoso en estos días o cuando termina la noche él me indica que ya estoy en la casa y que voy a descansar entonces lo que hago es quitármelo lo coloco sobre el pedestal para cargar y de una y ya en contados instantes pasamos a maquillaje producción y estar atento a lo que va a ocurrir detrás de cámaras pero me va a servir es lo que estamos hablando ahora que me va a servir para que ya por whatsapp desde el master nuestra realizadora me diga cosas desde el master yo creo que ya vas a analizar los puntos a favor y que tiene el reloj obviamente también yo digo que las desventajas no de pronto lo que le falta a esta tecnología de esta primera versión porque obviamente habíamos hablado que hay otras versiones de este reloj y comparativamente con el reloj de la otra marca la tecnología es diferente a esta hola hola bienvenido esto es Cine Manía pero si es beta ya nos estaremos y este reto está genial es una muy buena pregunta que uno se hace a la hora de ¿necesita un smartwatch? ¿qué tipo de smartwatch necesita? ¿y por qué es importante y cómo le puede cambiar a uno la vida? tener un dispositivo de estos si realmente si le cambia la vida como prometen los comerciales o si es simplemente botar la plata además es maravilloso que versión beta una corazones y preste relojes para que usted haga una prueba también antes usted no prestaría el suyo vamos a traer a nuestros invitados ellos son Santiago Villegas y Luis Guillermo Soxa arroba y a mi niña como te querías respectivamente bienvenidos ¿cómo estás? como a todos hola que gusto vernos hola Pique ¿cómo le fue con ese reloj? bien me sentí ¿cómo vas? bienvenidos ¿qué más? Joe Jigso ese tipo de cosas pues ya uno tener una realidad y ver que la tecnología hace 50 años había series de televisión o cosas que nos preparaban para el futuro pero ya uno tenerlo en vivo en directo es otra cosa distinta por ejemplo cuando me llegó la primera llamada de versión beta o llegar o llegar por ejemplo lo que me pasó esa semana el libreto de televisión el backup fue el reloj y curiosamente la tablet se me estaba acabando y el reloj fue como el el salvador en ese momento Santiago ¿qué tipo de cosas facilitan la vida este smartwatch? o sea ¿tenés en este momento un reloj analógico normal? o sea es de hecho un clásico ¿qué cambio Santi? yo me lo puse porque de hecho me sentía ya un poco desnudo o sea cuando dejé yo les contaba en la primera nota yo dejé de usar muchos años relojes luego volví a usar el smartwatch ahora tengo que tener algo en la mano y me pasó algo muy interesante y es que de pronto sentía virar el teléfono y miraba el reloj y no este no me dice nada tú que sacaba el teléfono del bolsillo claro fue dura esa semana perdón para vos Santi sin tener que cosas como de lo cotidiano así como ir a mirar y a contestar y dijiste no madre no lo tengo volviendo a la pregunta de Sebas exactamente por ejemplo en las reuniones que lo decía Pique yo muchas veces respondía el teléfono me sonaba me llegaba un mensaje obviamente no suena en las reuniones porque está en silencio pero uno siente la vibración en el reloj entonces hay unos mensajes predeterminados que tú tienes en el reloj que dicen estoy en reunión te llamo más tarde o por favor dime en qué quedamos este tipo de cosas me hacían mucha falta porque entonces tenía que esperar dos horas a que se acabara la reunión y sacar el teléfono a toda velocidad y quién me está escribiendo ahí para estas situaciones de la vida diaria me hizo muchísima falta hay que partir de algo y es que Santiago y yo somos amantes a la tecnología y cada uno tiene como su propia marca que ama y que utiliza en todos sus dispositivos pero Pique vos que estás como en un lado neutral realmente es útil un smartwatch para la labor de alguien que está en medios o que tiene una vida no tan conectada gastando el 95% de su sueldo en tecnología sí, sí yo considero que uno tiene que estar al frente de la tecnología de alguna forma uno de los relojes que ustedes en el VTR hace unos instantes yo usé el Casio que era calculadora y para mí eso en los 80 eso era magnífico uno de estos pero el que tiene y el otro que era el negrito entonces ver estos relojes y ahora pues la llamada la fotografía el Twitter el Instagram el mensaje por ejemplo que estaba yo me era una noticia recibí buenas noticias con este reloj comienza el trabajo de Freaky Festival que es un festival gig que tenemos en octubre entonces me llegó la noticia de que ya tenía que empezar a trabajar entonces incluso fue la fotografía del tweet como uy ya vamos a empezar a trabajar pero no te pasó algo que seguramente le pasó a Sebas también que la gente te empezaba a preguntar ¿tienes afán o qué? yo no tenía que explicar no estoy mirando las notificaciones respondiendo claro porque parece mala educación en las reuniones mirar el reloj demasiado o es mala educación sacar el celular uno no sabe ya que es buena o mala educación pero había que explicar siempre si no y me tocó explicar por ejemplo a alguien no es que miras un reloj versión beta ah sí entonces ya claro lo que hice fue interesarlo para que para que no se sintiera pues tampoco por fuera lo que yo estaba haciendo hablemos de las aplicaciones ustedes es tu reloj pero me imagino que Pique también utilizó o dijo esto le falta esta aplicación ¿cuáles fueron las que más usaste de las que tiene Santiago ahí instaladas? no me faltó una que es ver las fotografías aquí obviamente me hubiera gustado hablar directamente a la película con el reloj funciona así solo que no lo presto venga es que eso alguien me chicaneó precisamente ah pero es que ese no es la otra marca entonces ya se me quedé bueno es la primera versión pero vea lo estoy usando pues si le toca a uno como sí de hecho hay una versión nueva pero debo decir Android Wear todavía no tiene un reloj que tenga altavoz para hablar desde él eso sí yo traje uno que a eso vamos dicen que para gustos colores y precisamente los smartwatch tienen muchas opciones desde las más costosas que son las que tenemos tanto Piqué como yo en las manos por un tema que nos gustan las marcas o los que ya son de diferentes fabricantes así es empecemos por este este es el básico dentro de todo este no es de una marca reconocida y creo que fue el que más me sorprendió y me gustó reloj chino de hecho Sebas esta es una colaboración de Lucas Velásquez a quien saludamos arroba delectomorfo este lo compró en un marketplace chino muy barato dicen que es basado en una variación de Android pero tiene una ventaja y es que le puedes poner la SIM o sea le puedes poner SIM no necesita un celular tú puedes hablar del celular puedes tomar fotos o sea ese sí es Dick Tracy y tiene cámara llevado a hoy con razón le gustó es lo más interesante me toca me toca moverme hasta allá perdón voy a atravesarme hasta la cámara para poderles mostrar esto que es de lo más bacano que tiene el reloj o sea el reloj tiene claro que es una cámara muy pequeña aquí arriba una cámara ahí están viendo no nada ahí están viendo mi mano sí 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 ahí sí están viendo mi mano medio moverse ahí y el reloj cuesta o costaba cuando lo estaban vendiendo entre 30 y 40 dólares dependiendo o sea era muy económico 100 mil pesos exactamente incluso hoy hay más económicos hay un problema y es que es compatible solo con versiones antiguas de Android entonces claro era una forma de salir de inventario digamos pero tú puedes conseguir relojes chinos con eso y más en ese tipo de almacenes bueno si alguien viaja ya sabe que queremos claro esto que es anti esta es una cámara esta no es reloj bueno trajimos traje dos que no son relojes para mostrarles un poco hacia dónde van los wearables si quieres miremos primero los relojes vamos primero con aquellos y les voy mostrando a ver este ese es una colaboración de uno de sus de parte del equipo de versión beta este es un LG que es otra que es tal vez la segunda marca que empezó a lanzar teléfonos con Android Wear de muy alta calidad ya hay una versión como el Moto 360 ya tiene una versión 2 este también tiene dos versiones más adelante que digamos eso no pasa con el Apple Watch hay que decirlo el Apple Watch todavía no ha lanzado un rediseño complejo que no lo hemos terminado de pagar bueno eso pasa eso pasa exactamente la diferencia Chris entre ese teléfono entre este reloj y el Moto 360 por ejemplo es muy visual ya más que otras cosas el Moto 360 como lo mostraba ahora Pique es circular tiene un poquito más de capacidad pero en la práctica son muy semejantes Pique te lo puedes quitar para irlo comparando ahorita hacemos el entreno oficial él no quiere hablemos de este que creo que es uno de los proyectos más populares y que siempre hemos resaltado en versión beta que nació de Kickstarter y que la gente empezó a apoyarlo y que finalmente ve es como uno de los estandartes en el tema de los smartwatch ese fue el primer smartwatch comercialmente exitoso del mundo es un sistema operativo propio se llama Pebble o sea como piedra en inglés y de hecho el de la izquierda con el de la izquierda sales mira no es táctil ahí te acabas de dar cuenta no lo controla con básicamente tres botones pero le puedes instalar lo puedes instalar en Android o en iOS o sea en los teléfonos Apple iPhone y demás tiene capacidades de casi todos los estándar los smartwatches pero como ves la pantalla es distinta una cosa que te quería preguntar Pique ¿cuánto te duró la batería? la batería le cuento puede durar tres días tranquilamente perfectamente puede durar tres días este teléfono este reloj le dura más o menos ocho días porque la pantalla es una pantalla de lo que se llama tinta electrónica no es la pantalla LCD como la que tenemos en estos teléfonos en estos relojes en los que tú tienes básicamente todos los colores diferenciados y demás o sea ahí puedes ver la diferencia entre uno y otro o sea como el primer teléfono electrónico que fue el Atanasio Girardot era de ese sistema era de algo semejante y ahora no funciona entonces básicamente lo mismo sigamos con los que tenemos acá se me olvidó decirte este Pebble original todavía lo venden y es uno de los más económicos además solo lo venden a través de la página que es getpebble.com tú lo puedes conseguir y básicamente si tú vas a empezar en el mundo de smartwatch teoría es una muy buena recomendación empezar por un Pebble ese cuánto vale aproximadamente ese está en este momento en 99 dólares con el envío a cualquier parte del mundo uy súper o sea casi 300 mil pesos más o menos con el dólar a 3 mil pesos así es vemos otro este también dice Pebble es la segunda versión de Pebble que se llama Pebble Time como ves la diferencia más notoria a primera vista es que la pantalla es a color pero es a color como era el Windows 3.1 Chris le tocó el Windows 3.1 sí claro 16 bits o sea son unas pocas una cantidad de colores realmente poca pero sigue siendo tinta electrónica o sea también dura entre 5 y 8 días la batería tiene sensores para pasos tiene micrófono o sea ya tú puedes responder mensajes con el micrófono como hicimos con el 360 es mucho más económico que la mayor parte de los Android Wear y también el Apple Watch por supuesto está alrededor de 130 dólares en este caso ellos no se aventuran por tener pantallas Tosh todavía no tienen pantallas Tosh porque el gran diferencial de Pebble es la tinta electrónica esto sigue siendo tinta electrónica pero a color de ahí se vendrían digamos que los que ustedes tienen el de Sebas el Apple Watch y el tuyo Santi pero nos decías también que querías traer otras cosas para mostrarnos el futuro hacia donde van ya conocemos este tipo de relojes ese es el Apple Watch que es para hay bobitos él sí puede hablar ahí en este se puede hablar pregunta Piki sí, él puede hablar ese tiene altavoz tú sí puedes contestar a través de él pero te decía que hay una aplicación en Android que tú puedes descargar para que cuando contestes a través del reloj el teléfono se ponga en altavoz si quisieras hacerlo yo no quisiera hablar a través del reloj me sentiría muy raro Tebas le gusta hacer como Dick Tracy esa fue la cara de felicidad yo vi ese programa lo de la hablada por el reloj es muy raro es muy raro suena bonito y de hecho se lo venden a uno muy bonito pero cuando uno lo va a aplicar la persona lo escucha a uno perfectamente pero el problema es escuchar a uno a la persona porque no tiene tanto volumen hay otras aplicaciones que sí son como mucho más funcionales en el caso Shazam eBay da buenas notificaciones tuning y si uno le aplica ah bueno y la aplicación de las aerolíneas en este caso Wallet que le permite a uno ya ingresar al avión simplemente acercando el reloj y ya uno ingresa sin problema a través del NFC lo mismo American American Airlines incluso tiene una para Android que si tú no tienes NFC que es el chip de seguridad de los relojes genera un código de barras como lo puede leer cualquier es lo mismo que hacen acá esos relojes y para cualquier aerolínea ya está funcionando en este momento bueno así es y hablemos de los que no tienen pantalla que tenemos acá mira por ejemplo esto es una básicamente una manilla o sea si la traducimos literalmente es una manilla deportiva es una fit band que no tiene pantalla pero cuando tiene batería porque se le acabó la batería tú presionas aquí y tiene 12 pequeños círculos luminosos leds que te dicen la hora además ahí la ves en pantalla pero básicamente está diseñada para qué para hacer un seguimiento de tu actividad física y de tu sueño el movimiento en el sueño entonces registra que también estás durmiendo a cuál hora es mejor que duermas la manilla del sueño mejor dicho puede estar ahí exactamente tú puedes la puedes poner a que te vibre a cierta hora no dependiendo de la hora específica a la que quieras levantarte sino la cantidad de horas es que hayas dormido bien entonces tú le puedes decir cuando yo tenga sueño profundo de cuatro horas levánteme y él te va a despertar nosotros incluso en un ente que hablamos con uno de los desarrolladores de este dispositivo exactamente esta es una Misfit Shine Pique ¿quedaste antojado? ¿quieres comprar? ¿cuál quieres comprar? ya me está gustando el Apple Watch pero también me llama la atención el que se teléfono chip y ya tengo que decirte que hay una desventaja del Apple Watch y es que necesitas un iPhone está muy bonito le queda bonito la mayor parte de las alternativas de hardware de Apple son conectadas exclusivamente con el ecosistema de Apple la ventaja de Android es que hoy particularmente el Moto 360 funciona también con iPhone y con Android ¿estás listo Pique para hacer la entrega oficial y devolver el reloj? es la peor parte cuando a uno le prestan algo que a uno le gustó caminé como 15 mil pasos una vez me sentí orgullo porque caminé por todo el centro de la ciudad muchachos hagamos la entrega oficial que ya estamos muy bien sin tiempo ahora sí maravilloso Moto 360 regresa su reino original hay que borrar ya la información que queda ahí que se borra claro hacemos lo mismo ahora Chris dijo las aplicaciones que yo tengo instaladas no las tuvo en ese momento Pique porque básicamente uno lo primero que hace es que en configuración le dice vuelve al estado inicial y se borra todo lo que tiene y vuelve a estar como nuevo perfecto ahí está como nuevo para ti Pique Santi mil gracias por acompañarnos hoy en versión Betty y por medírsele además a este red ya sabes que también me interesan los teléfonos nosotros nos invitamos a que se queden en canal porque al regresar hay mucho más de versión beta algunos problemas que uno tiene en su casa como con la plomería o problemas de electricidad no resultan ser muy fáciles de resolver y menos cuando uno no conoce a quién puede hacerlo pues te sirve es una aplicación creada precisamente para ayudarle a usted a solucionar este inconveniente el objetivo de te sirve es que yo como usuario sea quien dirija y maneje el tiempo que es básicamente uno de los temas más importantes que hay para uno pedir un servicio normalmente a una empresa de servicio público o a una empresa de electrodomésticos o a una empresa de tecnología uno está supeditado a que ellos con el tiempo y disponibilidad que tengan te puedan ofrecer un espacio de tiempo entonces normalmente si trabajas todo el día es muy complicado porque cuando llegas a la casa ya no hay un horario de cobertura en donde puedas tener digamos la oportunidad de recibir o que te presten el servicio entonces si no puedes sacar el tiempo empiezan los problemas y empieza a ver digamos la insatisfacción con respecto a la prestación del servicio digamos en la casa suya hay una nevera y acabaste de mercar te sacó la mano la nevera y empezó en vez de enfriar a calentar son las 7 de la noche o las 6 de la tarde y tenés carne tenés productos que te pueden dañar de un día para otro empezás a llamar y no encontrás quien te pueda dar esa solución a través de la aplicación tú ingresas a ella y en ese momento uno solicita el servicio necesito un servicio urgente porque tengo una nevera con problemas y se me va a dañar la comida inmediatamente alguno de los aliados que estén cercanos y disponibles a ti te va a decir listo yo se lo puedo prestar y ahí tú te vas a dar cuenta quién te lo va a prestar cuál es la empresa qué tan bien calificado está qué certificaciones tiene e inmediatamente tomas el servicio y la persona llega en el tiempo en que tú lo estás solicitando el objeto es que hayan técnicos y empresas que se vinculen que puedan tener horarios extendidos ¿por qué? porque pues todos los que trabajamos no tenemos siempre la posibilidad de pedir un permiso o estar en la casa aquí vamos a utilizar un poco más a tratar de llevar los servicios a horarios donde el usuario sí tiene la disponibilidad yo llego a las 8 de la noche a mi casa y yo necesito que vayan a esa hora y esa es la hora nosotros en este momento estamos haciendo ya pruebas de campo inicialmente va a estar disponible para IOS y luego vamos a estar disponibles en Android para tener una mayor cobertura ¿te sirve? es un marketplace lo que vamos a hacer nosotros es generar conexiones nosotros no somos ni los prestadores de servicios ni somos los que nos encargamos de eso entonces vamos a hacer conexiones entre empresa prestadora y la capacidad de servicios que hay en el país de electrodomésticos de línea blanca línea marrón tecnología y los usuarios finales que son los que realmente hoy o nosotros los usuarios finales somos los que demandamos hoy un requerimiento como ese este trino me cae perfecto soy de ese tipo de persona que le cuesta borrar fotos del celular no importa si es la foto de un limón siento que algún día va a servir para algo es un tweet de arroba el coso de la pizza me consta tiene fotos que no sirven para nada nosotros nos vemos mañana con más actualidad y tecnología a las 8 de la noche aquí en el canal 1 y con más actualidad esto es versión beta como la de Chisney como la de Chisney chisney a chisney a chisney chisney a p ¡Gracias!